Kerem Bursin celebra su cumpleaños. ¿Retomando la relación con Hande Erçel? El popular actor turco, protagonista de Love is in the Air, celebró su 35 aniversario soplando las velas con unos amigos, mientras la prensa turca habla de un acercamiento con su exnovia Hande Erçel. El apuesto actor turco Kerem Bursin, que ha conquistado a sus fans españolas tanto como su compañero Can Yaman, está últimamente rodeado de noticias, que a menudo son una de cal y otra de arena. Por un lado, no deja de triunfar profesionalmente y cada día se acerca un poquito más a nuestro país, donde podría tener proyectos como productor para un futuro muy próximo. Pero por otro, llevamos meses lamentando la crisis y ruptura con su pareja sentimental y coprotagonista de Love is in the Air, Hande Erçel. Este fin de semana, el actor ha llegado a su 35 cumpleaños, concretamente el pasado sábado 4 de junio, y lo que se anunciaba como una celebración íntima y tranquila, ha llegado rodeada de rumores de reconciliación. Bursin anunció que pasaría su cumpleaños en la intimidad sin confirmar con quién ni cómo lo festejaría. No haré nada especial, estaré en casa con mi perro como un día normal, aseguró a la prensa turca. Sin embargo, hemos podido ver algunas imágenes de él soplando las velas de una tarta rodeado de amigos, en algún lugar al aire libre, sonriente, feliz y muy animado. Lo que no podíamos imaginar es que quizás ese rostro iluminado y alegre tuviera que ver con una posible reconciliación con Hande Erçel. ¿Se reconcilian Kerem Bursin y Hande Erçel? Han sido muchas las ideas y venidas desde principios de año, cuando se anunció la crisis entre la pareja, una de las más queridas del panorama televisivo turco. Al parecer todo estalló por los celos de la actriz, que podían tener que ver con otra grande de la pequeña pantalla de aquel país, Demet Özdemir. Desde ese momento, todo fueron pequeños pasos hacia un total alejamiento de la pareja, primero con mensajes de doble sentido en redes sociales, luego con la eliminación de fotografías en común de las cuentas de Hande sobre todo, más tarde, con la desaparición de ambos como seguidores de sus respectivas cuentas de Instagram, y por último con la aparente confirmación de un nuevo idilio por parte de la bella intérprete. ¿Qué pasa si la pareja hubiera sido visto en Estambul? Proyectos profesionales de Kerem Bursin Mientras tanto, Kerem Bursin sigue más centrado que nunca en su vida profesional. Tras los primeros pasos dados en España, donde estuvo primero en Canarias invitado como embajador de la Swim Week by Moda Cálida, y más tarde en Málaga, en el Festival de Cine, donde hizo buenos contactos con Antonio Banderas, el turco parece estar dispuesto a abrirse camino en nuestro país, de momento como productor. ¿Qué pasa si la pareja hubiera sido visto en el futuro? Por otro lado, está a punto de estrenar la película Eflatun, que protagoniza junto a Irem El Bacioglu, Fugitiva. Se trata de su octavo filme, mientras que en televisión ha trabajado en seis producciones, siendo Love y Cinder, la última. Se trata de su octavo filme. No, no, no. Se trata de su octavo filme. Entrabe! Gracias por ver el video.